Novilla 1072 del Cero Es una aguir pura Ella es hija de Poy Hasdán Novilla Girpura Es la 154 sobre 9 Esta novilla, el padre de ella es Calica Calica es un hijo de radar Ella está preñada Una novilla con mucha mansedumbre Un buen sistema mamario Un ombligo bastante correcto Buenos aplomos Costillas bastante abiertas Que esas son características de un animal lechero Con bastante belleza racial Acá la tenemos disponible Novia 1153 del 9 Ya está preñada Ella es de transferencia de embrión El padre de ella es Van Phaetor Y ya está preñada Y ya está preñada Seguro que ave en mis ANY Novia 1353 del deporte Sonidos飾umbro Seguro que aparecen en parte De alguna manera Que eso me la juro Fisca la palabra I intellectual Los Marias y 12-28 del 1. Ella es hija de Darío de Brazuca en una vaca lechera plus. Acá tenemos una novilla 12-19 del 1. 3-23 del 1. Novia 12 días y 9 del 1, la novia de Guirupura, con registro, el padre de ella es Tarillo de Brazucar. Novia Guirolando media sangre, ella está preñada por medio de fertilización in vitro, la cría que va a tener es una cría Guirpura, ya ahorita anda en por siete meses y medio de preñez, una novia con muy buena genética, aparte de la genética de ella, la cría que ella va a parir, también con muy buena genética, acá la tenemos disponible. Novia 1072. Novia 1072. El tercero, es una Guirpura, ella es hija de Poi Hastan. Novia Guirpura, es la 154 sobre 9. Esta novia, el padre de ella es Calica, Calica es un hijo de radar, ella está preñada, una novia con mucha mansedumbre, un buen sistema mamario, un ombligo bastante correcto, buenos a plomos, costillas bastante abiertas, esas son características de un animal lechero, con bastante belleza racial, acá la tenemos disponible. La Всем bonita fathers más es Corteño 1uno, con prochain rabapno de rúgaret, otros 2 diplomacy por la rúgaret. La cría en la pí 있지만, bueno, unaång esaいました. Elиком� en su ciencia de un autor estatal de rúgaret. Corteño al rúgaret. La terapias. 1 óx purpa para todo bien. Novia 1153 del 9, ya esta preñada, ya es de transferencia de embrión, el padre de ella es Van Pfeitor. Novia 1228 del 1, ella es hija de Tarillo de Brazuca, en una vaca lechera Plus. Acá tenemos la novia 1219 del 1. Novia 1219 del 1, novia 12, el padre de ella es Tarillo de Brazuca. Novia 1219 del 1. Novia 2019 del 1, el padre de ella es Tarillo de Brazuca, Novia Girolando media sangre Ella está preñada por medio de fertilización in vitro La cría que va a tener es una cría guircura Ella ahorita anda por 7 meses y medio de preñez Una novia con muy buena genética Aparte de la genética de ella La cría que ella va a parir También con muy buena genética Acá la tenemos disponible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!